¿Dónde tomamos la decisión de congelar el precio de la nafta por los próximos 90 días? Una de las correas de transmisión de la inflación es el aumento de los combustibles. Si ahora mañana te anuncian un aumento... Ya hay remarcaciones y hay nuevas listas, pero si mañana te anuncian o el viernes un aumento de los combustibles, imaginate que el proceso inflacionario se acelera. Entonces, una decisión por 90 días, esto vencería el 14 o el 15 de noviembre. Ya se sabía, esto es imposible que se mantenga. Mentalmente, una suba más y un ajuste más que hay que hacer en las cuentas diarias. Bueno, ahí lo veías, no se pudo cumplir, se levantó el congelamiento de las naftas, se aumentó un 4%, ese es el precio. Si tuviste la posibilidad, si tuviste que ir a cargar nafta desde las 12 de la noche, te diste cuenta y no te tenemos que decir absolutamente nada. El litro, ¿cuánto cuesta? Está arriba de los 45 pesos. La tenemos a Ceci Insigna en la calle, en una estación de servicio. Hola Ceci, ¿qué tal? Buen día. Contanos a ver qué es lo que está pasando por ahí. ¿Cómo estás Diego? Muy buenos días. Bueno, la situación está complicada porque mucha gente se entera recién ahora que aumentaron las naftas. No tenían idea o lo habían escuchado ahí al pasar y no sabían realmente cuánto iba a aumentar. Te estamos mostrando los carteles de una estación de servicio YPF en Capital Federal, 45,49 la Super y la Premium 52,49. Pero claro, esto va variando algunos centavos, depende de la estación de servicio, porque no todas tienen el mismo valor. La más barata es YPF y Puma, tanto Shell como Action suben algunos centavos. Las naftas, estamos hablando de que Action casi llega a los 46 pesos, por ejemplo. Pero todo esto es en Capital Federal. Si vos cruzas la General Paz en Provincia de Buenos Aires, te vas a encontrar con que los valores son diferentes. Y llega a haber diferencia de hasta un peso con 80 centavos en algunas estaciones de servicio. Y esto tiene que ver con las tasas y los impuestos municipales. Y es mucha plata teniendo en cuenta que ese valor que te estoy dando es por litro. Con lo cual, cuando llenas el tanque, en general los autos medianos cargan 50 litros por tanque, entre 40 y 50 litros por tanque, realmente ahí la diferencia se hace un poco mayor. Y ni te digo si te vas al interior del país. Hoy en la mañana nos llegaban fotos con diferencias de precio por litro de hasta 7 pesos. Y esto, claro, incrementa muchísimo más. En Capital Federal, llenar el tanque hoy te va a costar más o menos unos 2.300 pesos. Y vas a ir encontrando las diferencias en las diferentes estaciones de servicio, como te decía. El gobierno había anunciado un congelamiento de precios. Esto era por 90 días. Finalmente, solo se cumplieron 33 días de este congelamiento de precios. Y desde el gobierno ya anunciaron que era prácticamente insostenible. ¿Por qué? Porque aumentó el valor de la nafta a nivel internacional. Y ya se hacía imposible sostener esto en el mercado local. Desde el gobierno lo que dijeron es, teníamos que nosmarizar los precios del sector para proteger a los consumidores. Esto fue oficialmente lo que dijeron. Me voy a acercar a alguno de los autos que están saliendo en este momento de la estación de servicio. A ver si alguno tiene ganas de hablar y qué nos dicen. Hoy a la mañana, la mayoría lo que nos decían, mientras te voy adelantando, es que se sabía que casi era insostenible mantener este precio. Buen día. O es un segundo nada más. No, nos dice que no, no lo vamos a molestar. Acá tenemos otro que está saliendo. Esto es prueba y error, así que puede fallar. Pero les vamos a preguntar. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Te puedo molestar un minuto? Hola, ¿cómo estás? Simplemente, uy, ¿te podés hablar o están apurados? Un poquito. Bueno, saber simplemente el tema del aumento de nafta, si sabían que había aumentado. Ayer nos enteramos por el noticiero. Sí. Como todo, una cagada. Usan el auto para ir a trabajar. Él usa el auto para trabajar y sí, para usarlo para nosotros, para la casa, pero sí, trabaja con el auto. ¿Bajó la utilización del auto en el último tiempo o no? Sí, sí, totalmente. Nos íbamos a los fines de semana, por ahí, cuando teníamos tiempo los dos. Los dos trabajábamos y cuando teníamos tiempo nos íbamos por ahí, lejos. Ahora no, la tenés que pensar dos o tres veces, porque todo es caro. O sea, tanto como el peaje, como la nafta, como los gastos del auto, se te rompe una cosita así y es un desastre. Es un montón de plata y, bueno, nada, los sueldos no alcanzan. ¿Cuánto les costó llenar el tanque ahora o ponerle nafta? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. ¿Lenaron el tanque full con nafta? Llenamos anoche. Anoche. Él había guardado el auto. Yo le dije, anda a cargarle nafta porque mañana aumenta. Así que, nada, fue y cargó. Igual tenía un poco, así que con lo que terminó de cargar, gasto eso. Mucha suerte con este embarazo. Gracias. 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 Bueno, le dije, uy, porque se estaba justo tocando la panza y pensé que se sentía mal y estaba embarazada. Bueno, esta es la situación. La estación de servicio ahora no está cargando nafta porque tuvieron, están recargando los surtidores, así que por eso van a ver que no hay movimiento y no hay autos en los surtidores, pero tiene que ver con un tema de logística puntualmente de esta estación de servicio. Subieron las precios un 4%, se siente y se siente muchísimo. Lo que te decía, Guille, es que hoy más temprano mucha gente nos decía, la situación es esta, sabíamos que era casi imposible sostener por 90 días, así que en algún momento sí iba a venir el aumento. Pero claro, impacta y muchísimo en el bolsillo teniendo en cuenta que no es el único aumento. Y entonces uno va sumando y realmente cada vez se hace más difícil. Esto es lo que nos decían hoy los automovilistas que venían a cargar nafta a la mañana. Gracias, así como si...